No lo digo yo, lo dice el estudio, y no creemos pero para nada que esté equivocado. ¿Por qué? Porque cada que gana la selección mexicana nos vemos identificados con el equipo, tanto, que queremos ser igual que ellos y también ganar. ¿Por qué? Un estudio realizado por Vestiga Consultores, publicado por Uno Noticias, reveló que cada que gana México, aumenta la productividad de los empleados. ¿Tú crees que sí? Los aficionados mexicanos son más productivos cuando gana la selección mexicana, según este estudio. Foto, los 40 principales porque se dice que la productividad aumenta. Según el Estudio Nacional de Factores de Impacto en el Desempeño de las Empresas, el 55% de los empresarios consultados indicó que el rendimiento de sus empleados aumenta cada que gana México. Afirman, incluso, que el ambiente laboral cambia dependiendo las condiciones que les den los empresarios a sus empleados. Por ejemplo, la mayoría de los trabajadores cambian negativamente su carácter si se les prohíbe ver los juegos de la selección en los mundiales. Pero, si se les da permiso y además, México gana, ellos como forma de agradecimiento, comienzan a trabajar más motivados, lo que provoca que aumente su productividad. Según el estudio, más de dos tercios de las empresas permiten a sus empleados ver a México cuando disputa partidos en algún mundial. El 93% de los empresarios indican que hay efecto directo en el ánimo de sus empleados, dependiendo los resultados que tiene la selección mexicana en los partidos de los mundiales. Sentenció para 1 Noticias, Sergio Díaz, socio director de Vestiga Consultore. Podría interesarte, entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News que necesita México para pasar a octavos de final en el Mundial. Conoce la historia del futbolista que podría ir a la cárcel si no gana el Mundial Laualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.